Bueno, la Semana Santa ha sido para nosotros como cada año una vivencia muy profunda y este año particularmente hemos tenido la gracia y la alegría de poder compartir con mucha gente las distintas celebraciones. Creo que no solamente por el número de gente valoramos cada una de nuestras celebraciones sino por la profundidad en la cual se vive cada una de las distintas actividades de Semana Santa desde lo que fue el Domingo de Ramos, toda la semana las confesiones, la gente acercándose a rezar intentando de algún modo volver a cierta normalidad en la participación el lavatorio de los pies, el Vía Crucis por supuesto, excepcionalmente vivido, profundamente vivido la Vigilia Pascual, el Domingo de Ramos, ayer concluíamos con la misa allí en la esplanada del ferrocarril con mucha gente también participando a mí me parece que siempre es un balance positivo más allá de la cantidad de gente como decía y el balance positivo tiene que ver con la vivencia profunda de cada una de las personas que se acercan a buscar un momento de oración, un momento de encuentro, un momento de intimidad con el Señor para nosotros la misma celebración de Ramos por ejemplo que tiene una afluencia bien numerosa y estadísticamente en todo el mundo se sabe que es como la misa más participada siempre se demuestra desde allí un entusiasmo en la participación y en ese encuentro con el Señor porque el ramo de olivo en nuestras manos simboliza justamente que recibimos a Jesús no solamente como recuerdo de aquella entrada a triunfar en Jerusalén sino recibimos a Jesús en el corazón de cada uno y esa es la expresión del ramo y de ese momento decíamos, bueno, nos invitamos a que podamos ser dóciles a la presencia de Dios en nuestra vida a buscar su intercesión, a buscar su protección, su fortaleza y el mensaje que hemos intentado dar, al menos yo he intentado dar en estos días a través de la humilidad, a través de las distintas enseñanzas o la oportunidad que hemos tenido de dialogar con la gente es de una profunda esperanza, creo que esta no ha sido una Pascua más ha sido una Pascua, podríamos decir, bien post-pandemia y una Pascua que nos tiene que renovar en la esperanza de un Cristo vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!